Cierra los ojos un poco ¿Sabes lo que es eso? No, a ver... Es una casita para hobbits No sé, tú eres así como... un poco hobbit, ¿sabes? A que te pega mogollón vivir aquí Sí, hombre, hombre, hombre La casa de... de los hobbits ¡Claro! ¡Hola Frodo, saluda! ¡Hola, hola! El estudio de música Aquí está, pues, la mesa de... No hago otra cosa que pensar en ti ...